Bueno, por supuesto, muy felices de volver a una ciudad que nos ha tratado también y enfrentar a un rival de muchísima categoría, creo que es de los principales seleccionados de Sudamérica, una selección asidua a concurrir a los mundiales, con futbolistas jugando en mejores equipos de Europa y la verdad que un primer partido previo al Final Four realmente muy competitivo.